Y ya tenemos confirmados los juegos de Playstation Plus esencial del mes de diciembre Ya saben, esos tres juegos que siempre nos dieron mes con mes por estar suscritos al Playstation Plus de toda la vida Juegos que como siempre podemos agregar a nuestra biblioteca, descargar y jugar Siempre y cuando tengamos una suscripción activa de Playstation Plus Bueno, en diciembre también van a ser tres juegos Y en esta ocasión la oferta viene bastante variada e interesante Y a continuación te voy a contar cuáles son esos juegos, una pequeña reseña de esos títulos Y a partir de qué fecha vas a poder descargarlos en tu Playstation 4 o Playstation 5 Mass Effect 1, Mass Effect 2 y Mass Effect 3 Los tres títulos remasterizados juntos con todo el contenido que se publicó para estos tres títulos Todo eso metido en un paquetito, eso es Mass Effect Legendary Edition El primero de los tres títulos que vamos a recibir los suscriptores de Playstation Plus esencial Esta legendaria saga de videojuegos de ciencia ficción pertenece al género de acción RPG en tercera persona En este título por un lado nos la vamos a pasar disparando y combatiendo Porque este título es de disparos, pero por otro lado también es un juego RPG Así que vamos a crear nuestro personaje, vamos a definir su origen y vamos a conversar con muchísimos otros personajes Vamos a tener diálogos con múltiples opciones de texto y todos los elementos típicos de un RPG La saga Mass Effect es una de las sagas más épicas del mundo de los videojuegos Y si bien es cierto que hoy en día el gameplay de estos títulos puede quedar un poco viejo Para nada quedan viejos sus personajes, sus argumentos, su trama y todos los diálogos Y la construcción de personajes que tiene este juego Que dicho sea de paso es el punto más fuerte de la saga Mass Effect Aquí estamos ante una auténtica trilogía Con sus momentos buenos y sus momentos malos Pero una trilogía que debes jugar sí o sí O al menos darte la chance de probar Porque como bien les decía es una pieza fundamental dentro de la historia del gaming Y si ya habías jugado anteriormente Mass Effect Te comento que esta edición retoca bastantes aspectos jugables de las ediciones originales La legendaria edición mejora el sistema de coberturas Mejora la cámara, los menús, el creador de personaje E incluso también retoca la jugabilidad o el enfrentamiento con algunos jefes Haciendo que la experiencia se actualice un poco a los tiempos que corren hoy en día Así que esta puede ser la ocasión ideal para disfrutar por primera vez O revisitar la saga Mass Effect Les aclaro que el multijugador de Mass Effect 3 y todos los DLCs que se lanzaron para ese multijugador O el contenido o todo lo que esté relacionado con ese multijugador No viene incluido en esta edición porque el multijugador claramente está de baja Y también les comento que el hecho de que estén poniendo Mass Effect este mes Puede ser un indicio bastante interesante Porque recordemos que siempre que un juego llega a algún servicio Porque recordemos que siempre que hay planeada alguna remake, algún reboot o algún regreso de alguna franquicia épica Y esa franquicia épica llega a Playstation Plus o llega a Game Pass Suele ser un indicio de que estamos muy cerca de un anuncio importante Porque obviamente quieren que la gente rejuegue los juegos Vuelva a conectar con la franquicia para dar el anuncio y que tenga más peso Y recordemos que tenemos en camino un nuevo Mass Effect Que fue anunciado con un pequeño teaser trailer muy cortito y del cual todavía no sabemos nada Y que estamos muy cerca de los Games Awards Donde probablemente podamos ver algo más de Mass Effect Así que a los fanáticos de Mass Effect les digo Atentos, tengan fe Porque posiblemente estemos cerca de un anuncio, quizás un trailer del nuevo Mass Effect El segundo juego que llega al servicio es un juego bastante nuevo Que de hecho salió en 2021 Y que si bien en su momento salió con algunos problemillas Luego fue bastante retocado E incluso este título tiene una versión para nueva generación Y es el Biomutant Biomutant es un RPG en tercera persona de mundo abierto Que si bien no es un pésimo juego O sea, no es un juego malo, 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 malo Tampoco es un juego alucinante Y ni aporta nada nuevo al género de los RPG Es decir, si tienes unos cuantos juegos del género RPG Encima, si ya jugaste varios títulos de este género Así de mundo abierto Puede que este juego te resulte aburrido, monótono Y que no presente nada nuevo Porque sus misiones son bastante genéricas Pero si, pues no habías jugado antes juegos de este estilo Así con creador de personaje Que sales en un mundo abierto Hacer misiones con misiones primarias, secundarias y demás cosas Puede que el juego te termine resultando bastante interesante Porque es cierto que se ve muy bonito Y que tiene bastante personalidad en algunas aristas Y ahorita te voy a aclarar bien a qué me refiero Bien, ¿de qué va Biomutant? Te cuento Somos un animalito antropomórfico Que perdió su memoria Y que un día se encuentra con un viejo sabio Que le dice algo así Como que es un elegido Y que tiene que salvar al mundo Pundo que se está yendo al cuerno Porque el árbol de la vida Árbol que da precisamente vida a todo el mundo Se está muriendo por contaminación Y además porque en cada una de sus cinco raíces principales Hay una especie de monstruo Que está machacando las raíces Para matar al árbol de una vez por todas Todo esto sucede en medio de un mundo abierto Bastante grande En el que también viven seis clanes Seis razas de animalitos antropomórficos Las cuales algunas quieren salvar al árbol de la vida Y otros solamente quieren aniquilar al árbol de la vida E incluso aniquilar a toda la sociedad Y todas las criaturas que hay vivas O sea, el mundo está dividido entre buenos y malos Y de hecho todo el juego está dividido entre buenos y malos Y casi no hay tonos grises Nuestro objetivo es tomar un camino Escoger un bando Tomar una decisión Si vamos a salvar al mundo O vamos a desatar el caos y la destrucción Una premisa interesante Pero que queda muy corta en la ejecución Ya que la profundidad y el desarrollo artístico Que tiene el juego No lo tiene en cuanto a la trama Y a los personajes Que a menudo se sienten planos Y sin personalidad No es un mal intento Bayomutan Es un intento ambicioso De un grupo de personas muy chiquito El estudio que desarrolló Bayomutan El equipo que se vio implicado En el desarrollo de este juego Tiene apenas 20 personas Y se nota Se nota porque hay una gran variedad de armas Pero muchas muy parecidas Hay una gran variedad de biomas Y un diseño hermoso De los escenarios Y demás Pero hay poca cantidad de enemigos Hay muchas decisiones y diálogos que tomar Pero lo que termina pasando Luego de que tomas una decisión O escoges un camino Sientes como que no tiene peso Que realmente no tomaste una decisión Que cambió el juego Algo que le pasa a muchos juegos Que pretenden ser un RPG Y se quedan más bien En un juego de acción Y ya Este título te va a dar Escoger clases de peleador Te va a dejar modificar tu personaje Escoger las armas Y además cosas Pero Si resumimos La jugabilidad Completamente Te lo puedes pasar todo Disparando y nada más Y el uso de las magias U otras tecnologías Queda un poco relegado A que tú quieras usarla Más que necesites usarlas Bien No es un mal juego Se ve muy bonito De hecho en la nueva generación Pero tampoco es Un juegazo Nada más Lo dejo ahí Está bueno porque no muchos lo probaron Entonces está bueno probarlo Y por último También tenemos el Divine Knockout O también llamado Por sus siglas D.K.O. Y si no conoces este juego Sería lógico Porque todavía no salió al mercado Y de hecho Está anunciado para este 6 de diciembre Mismo día En el que se va a publicar En Playstation Plus Este título Es como una especie De Brawl Game O sea Como un Super Smash Bros. De Nintendo O un Multiversus de Warner Pero en lugar de ser En dos dimensiones Es en tres dimensiones Lo que no suele resultar bien En este tipo De experiencias frenéticas Pero quién sabe Hace dos años Salía este plataformero En tres dimensiones Multijugador En Playstation Plus Y nadie lo conocía Nadie le tenía fe Y sin embargo Resultó un fenómeno Así que quizás Pase lo mismo Con este Que vamos a ver A continuación ¿Qué tiene de interesante El Divine Knockout? Nada Nada original Un poco más De todo lo mismo Rejuntado ahí Como que en un batido Quizás podríamos destacar Sus modos de juego Que pueden ser interesantes Ya que tiene un modo 3 vs 3 O sea Dos equipos de tres jugadores De manera online Aunque también tiene El clásico 2 vs 2 Y 1 vs 1 En varios modos de juego Como acumulación de Knockouts O Rey de la Colina U otros moditos ahí De juegos clásicos De este tipo De juego de peleas Los personajes Que vamos a usar Bueno Es medio raro esto Porque son todas Dioses o divinidades Antiguas Vamos a tener A Thor A Zeus A Hércules Y otras tantas Divinidades Grecoromanas Nórdicas El título Es traído por los mismos Que trajeron El Smite Por ejemplo Que es un MOBA Que está disponible En todas las consolas Como Free to Play Y que ahora mismo Puedes jugar Si te apetece O el Paladins Un Hero Shooter En primera persona Que también es gratis En todas las plataformas Y otros tantos Juegos gratuitos Lo que me lleva A pensar Que posiblemente Este Divine Knockout También termine siendo Un juego gratuito O se lance directamente Como un juego gratuito Lo cual Me levanta sospechas Porque porque pondrían Un juego gratuito En el mes de Playstation Plus Bueno No sé Pero aquí está El Divine Knockout Y yo te lo presenté Y además te cuento Que el juego tiene Crossplay Con Xbox Con Playstation Obviamente Entre consolas Y con PC Una propuesta Sencilla Está siendo desarrollada Por gente que tiene Mucha experiencia En Free to Play Y en juegos Como servicio De hecho Paladins Y Smite Son dos juegos Muy exitosos A nivel mundial Así que Esperamos un producto De calidad Quizás termina pasando Como pasó con Fall Guys Que salió En el servicio Luego migró A hacer Free to Play En todas las consolas Quizás termina pasando Algo así Quizás es otra apuesta De Sony Playstation Por tener Un Fall Guys 2 Por decir de alguna manera Yo creo Por mi experiencia Y por lo que Dice la historia De estos videojuegos Brawl Y toda la cosa Que no va a terminar Siendo un fenómeno Ni mucho menos Pero Ahí está Fall Guys Nadie le tenía fe Apareció un día Nadie le prestaba atención A Fall Guys Cuando salió Yo me acuerdo Que hice un gameplay Muy bien salió Y ahí quedó Y al mes Todo el mundo Quería jugar Fall Guys Y quería tener Fall Guys En su consola No sé Quizás pasa igual En Eva Le da sabor a tu vida Ahora Escúchame bien Lo que te voy a decir Si tienes Playstation Y tienes una cuenta En otro país Diferente Del que tú vives Y necesitas comprar Tarjetas de Playstation Plus O tarjetas De la Playstation Store Visita En Eva En este sitio web Vas a encontrar Las tarjetas De todos los países Del mundo Y además Las vas a encontrar En oferta Y aquí puedes filtrarla Por zona o región Para ir directamente A la región Que tú estás necesitando Comprar una tarjeta Por ejemplo Quiero comprar una tarjeta De PCN En Estados Unidos Le pico a donde dice Estados Unidos Y pues me salen Todas las tarjetas Que hay disponibles En la tienda Para comprar Te las envían De manera digital Y es 100% confiable Quizás tengas una cuenta En Turquía En Estados Unidos En España En Latinoamérica En algún lugar Y estás viviendo En otro lugar Ya sabemos Lo difícil que es Comprar tarjetas O servicio En otro país En Playstation Bueno Tienes en Eva Para eso Y puedes aprovechar Las ofertas A partir del link Que está aquí abajo En la descripción Del video Escríbanme en los comentarios Que opinan De este mes De Playstation Plus Para mí Está bien Está bien Es un juego Que salió el año pasado El Bayon Mutant Que no es un juegazo Pero sé que la mayoría De ustedes No lo jugó Hay un juego Que ninguno jugó Porque todavía no salió Totalmente nuevo Y también Un juego Épico Una saga épica Y legendaria Que también salió El año pasado Creo que esta Legendary Edition O el anterior Está bastante nuevo Creo que Es un mes decente Escríbanme Que piensan En los comentarios Y obviamente No duden en compartir Este video Que ayuda muchísimo Y suscríbanse al canal Los invito a formar parte De Big Data News Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima